Yo nunca, nunca, yo digo una frase, por ejemplo, yo nunca he criticado a mi jefe, y el que si yo lo ha hecho, tiene que beber. Allá que voy. ¡Hombre, maravilloso! Un sorbito, ¿eh? Oye, hubiéramos podido hacer chin-chin, ¿eh? Podríamos haber hecho chin-chin. Muy bien, o sea, tal cual. Sí, hay, hay, parece que en esto hay acuerdo. Sí, hay acuerdo. O sea, os lo habéis puesto finos. La pregunta podría ser también cuánto se han metido con nosotras. Bueno, pero ahora las preguntas las hago yo, entonces, como suele ser así, pues, quería saber yo si os habíais, no sé, si habíais criticado a vuestro jefe, y veo que sí. Tú has tenido dos, ¿eh? Te he podido beber dos veces. A ver, continuamos, que es que yo me alargo, me alargo, y es que no puede ser. A ver, vamos con otra pregunta. Yo nunca me he enfadado por un chiste de los de Wyoming. Yo nunca me he enfadado. Yo es que hasta ahora estoy viendo el hormiguero, o sea, que no los escucho nunca. Hombre, Toni, yo no esperaba... No, yo me he enfadado... No esperaba menos de ti, porque tú tienes el dedito suelto. Yo me he enfadado con Wyoming porque no ha hecho algún chiste conmigo. A ver, esto es como las fallas. Si no estás, si no se mete Wyoming contigo, pues no se cabrá. Ah, o sea... Por omisión. Por omisión, exacto, por omisión. Te has echado de menos. Me he echado de menos. Andrea, nunca te has enfadado por uno de los chistes de Wyoming, que te ha llegado después a la oficina o lo que sea... Que me ha llegado, que me han dicho que... Sí, me han dicho que han dicho que... Igual contigo un poco más que una vez me la liaste, pero... Ah, sí, pues bebe, bebe. Lleva algo yo también, bebe, bebe. Una vez me la liaste, pero bien, pero aparte de eso... Bueno, porque tú quieres buscar teléfonos, mía, de políticos que te gustan... No, pero no, 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 no. Ya me estabas liando. Ve me para olvidar, bebe un poquito, que te he echado a enfadar yo. Bueno, me mojo los labios, que diría... Mojate los labios, mojate los labios. No me vais a enfadar conmigo, la tía merece una cara, ideal. A ver, otra cuestión. Yo nunca he pensado ser presidente o presidenta de gobierno. Ay, lo que he dicho... Irene sí, Irene quiere. Irene. A ver, veo que aquí habéis hablado antes o algo. Yo la veo, yo la veo. ¿Qué estás dispuesta? ¿Te gustaría? Pues la verdad es que no, que estoy en otra cosa. Bueno, estoy en otra cosa. Estoy en lo que tengo. Estoy en lo que tengo. Quiero decirte, estoy en otro momento vital. Bueno, pero señora Montero, usted está en Alza, usted está ahí. Pues eso, en otro momento vital. Ahora mismo no, hombre, con portavocía del Congreso creo que tengo trabajo. Pero tú no lo has visto, que da para trabajar. No lo he pensado nunca. Si trabajo para el presidente del gobierno. Bueno, pero mira, codazo y se pone usted. A ver, esto va así. Nunca, 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 nunca. Presidenta de Andalucía, presidenta de la comunidad, presidenta... No es buen negocio, eso es ser presidente. No, presidenta, presidenta. ¿Vale para la presidencia de la Generalitat? Hombre, venga. Bebe, bebe. Si es que Toni se lo va a beber todo. Yo lo veo lanzadísimo. No, 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 no. Aquí Toni se va a poner fino. A ver, vamos con otra. Yo nunca he hablado mal de un compañero de partido. Pa'lante, pa'lante, venga. Chinchín y hasta el culín, que dice mi pueblo. Pero tú también, ¿eh? Pero tú también, tú también. Uy, yo os pongo todos verdes. Y sobre todo, le digo una cosa, os digo una cosa, sobre todo a la espalda, creo que me gusta a mí. Claro, claro. Porque yo en la cara no digo nada. Más que a vosotros sí, a vosotros sí que me he hablado en la cara. A ver, otra pregunta. Yo nunca he ido de resaca al Congreso. ¿Puedo explicar el voto? Hombre, a ver, cualquier cosa que digas. Toni, pues es fijado todo, porque... Después de una entrega de premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que es una fiesta que se suele hacer un martes antes del pleno del miércoles y que a veces se alarga. Pero yo quiero dar aquí una información y es que a veces, María Jesús, yo te he visto en esa fiesta parlamentaria dándolo todo a Pindier. Y al día siguiente tenías que estar allí modosita. Pero no tenías resaca. O sea, metabolizas tú bien. Totalmente. Me había ya... Porque yo te dejé ahí, ahí. Me había dado tiempo ya de depurar todo lo depurable. Ya. En tu caso, claro, no te pregunto, porque, hija mía, estás hablando de rancio entre unos y otros. Puede que después, pero nosotros estamos en otra fase. Y tú, Andrea, con lo punky que tú eres. Pero yo he de reconocer que después de algún discurso de esos de Torra y Enloquecido, unos paracetamol sí que me han venido bien, ¿eh? Bueno, a ver, lo dejaremos aquí, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien. Ya. Yo también. Vamos a hacerlo. Sí, vamos a ser ya best friends forever. Queremos más preguntas. Más preguntas. Sí, sí, sí. Pero es que me dicen que no, lo tenemos que dejar aquí. Vamos a ser más amigos ya para siempre y vamos a quedar más. No. Sí. ¿Cómo que no? Este no tenía alcohol, ¿eh? No. No, un poco los veo mucho ya en el proceso, ¿eh? Muchas gracias. Tirel Montero, Andrea Levy, María Jesús Montero y Toni Cantón. Venga, vamos a brindar. Esto es más hombre, no pasa nada. No, no tiene. No, no tiene. No, no tiene. No, no tiene. Gracias por ver el video.